¿Qué es el ecosistema de innovación? Definitivamente estuvo muy por encima de las expectativas, ya que no solo logramos conocer el ecosistema de innovación. Realmente fue muy beneficioso como clínica y organización ir a otro país te da la oportunidad de conocer nuevas culturas, nuevas prácticas. Y entender un poco cómo es la dinámica de este país en el sector de tecnología e innovación. Tuvimos la oportunidad de conocer clínicas mexicanas, conocer un poco sus prácticas, encontramos muchos puntos en común, se trazaron unos planes de trabajo y unas alianzas estratégicas para trabajar en el sector. También fue como tener conciencia de las capacidades y desarrollos que tenemos aquí en Colombia y las oportunidades que tenemos en mercados tan importantes como el de México. Y pudimos realmente tener una transferencia de conocimiento de allá hacia acá. Pudimos identificar oportunidades que entre nosotros mismos, los del grupo que participamos, podríamos tener en algunas alianzas y asociaciones. Para nosotros fue sumamente enriquecedora esta experiencia. Llegamos con toda esta información al interior de nuestra empresa, empezamos a revisar qué estrategias podemos implementar para poder conseguir este impacto y llevar todos estos procesos de innovación a nuestros productos y servicios. Espero que esto realmente sea uno de los premios que muchas empresas como las nuestras sigan ganando aquí en el país. A Cámara de Comercio, a MinCiencias, a Pactos por la Innovación, nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos poder conseguir todos estos objetivos.